Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Noticias Telemundo Mediodía, ya mitad de semana. Gracias por su sintonía, vamos a la información. Y es que sí, México se despierta con nueva presidenta y lo primero que hace Claudia Sheinbaum en el día número uno en el cargo es reunirse con la prensa igual que hacía su antecesor Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras. Así que vamos de inmediato con Isa Osorio que ha seguido esta primera mañanera de Claudia Sheinbaum en la que ha tocado ya varios temas. Buenas tardes Isa, vamos contigo. Así es Octavio Nicol, la primera mañanera de la nueva presidenta de México y a diferencia de su antecesor ya no escuchamos el tradicional ánimo, solamente sus primeras palabras fueron hay demasiada gente, esto está muy lleno. Y es que éramos cerca de 500 periodistas quienes estábamos muy atentos a sus primeras palabras. Y lo primero que dijo fue hacer una conmemoración a este día, este 2 de octubre, en el que se cumplen 56 años de la masacre de estudiantes en la plaza de Tlatelolco. Un hecho que dijo es muy importante para ella. Vamos a escucharla. Personalmente, para mí es una obligación el día de hoy. He dicho en otras ocasiones que soy hija del 68. Mi madre participó en ese movimiento estudiantil, era profesora del Instituto Politécnico Nacional. Ella participó durante todo el movimiento como profesora ayudando a los estudiantes. Después fue expulsada del Politécnico Nacional por haber participado. También habló de otros temas como su visita al estado de Guerrero, principalmente al puerto devastado de Acapulco. Y también se refirió a la seguridad, en específico a lo que está ocurriendo en el estado de Sinaloa. Pero como ya lo había hecho en otras ocasiones anteriores, minimizó la guerra que se vive en ese estado. Escuchemos. Vamos a esperar a que podamos tener el análisis más detallado del caso Sinaloa para poderles comentar. Pero sí, lo que les puedo decir es que este fin de semana no fue de los estados con mayor número de homicidios. Nicoló Octavio, a pesar de que la presidenta ha hecho este compromiso de que realizará esta conferencia del pueblo, como ella le ha llamado todas las mañanas a partir de hoy y hasta el último día de su sexenio, habrá algunos cambios. Por ejemplo, se realizará con una temática distinta todos los días. Los lunes hablará sobre un tema diferente. Los miércoles va a repetir el mismo ejercicio que hizo el presidente. Hablará sobre las mentiras en los medios. Y el viernes tocará otro tema, refiriéndose principalmente a humanismo. Eso sí, es una conferencia mucho más corta que la de su antecesor. Normalmente las conferencias del expresidente López Obrador duraban alrededor de tres horas. Empezaban a las 7 de la mañana, hora de la Ciudad de México, y terminaban alrededor de las 10 de la mañana, donde el presidente también aceptaba preguntas y respuestas. La primera conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum duró solamente una hora con 20 minutos y aceptó solamente tres preguntas. Así las cosas en su primer día de labores. Yo regreso con ustedes. Ahí ya vemos cómo comienza a ponerle su sello personal. Gracias, Isa. Y mientras tanto, acá en Estados Unidos, el presidente Joe Biden visita hoy las Carolinas para monitorear en el terreno los estragos de Helene y la ayuda a los damnificados. Se espera que primero el mandatario viaje a Carolina del Sur, donde hará un recorrido aéreo de las zonas afectadas, para luego dirigirse a Rally, Carolina del Norte. Ahí tendrá una reunión informativa en el Centro de Operaciones de Emergencia. Y es que la cifra total de fallecimientos relacionados con el paso de Helene por varios estados del este del país asciende ya a más de 150. Mientras cientos de personas continúan desaparecidas, comunidades enteras han sido destruidas. Se estima que para muchos el camino hacia la recuperación será largo y difícil mientras residentes y dueños de negocios carecen de servicios básicos. Enlazamos con Betsy Ibadel, que se encuentra en una de las zonas más devastadas de Carolina del Norte. Con lo último, buenas tardes, Betsy. Vamos contigo. Me encuentro justo al lado del río Nolochocki, en el Condado Único y Tenesí. Este es el río que causó estragos en este condado, con las fuertes lluvias que trajo Helene. Aquí muchos se están recuperando de lo que serían unas inundaciones catastróficas. Como pueden ver a mis espaldas, esta casa quedó bastante impactada por las fuertes corrientes del río. A esta hora se están reparando lo que serían las líneas eléctricas, postes caídos, quitando árboles del camino. Hay muchas calles cerradas todavía porque hay muchas partes de estos pueblos que están completamente inaccesibles. Sin embargo, la ayuda está llegando por todas las vías. En las autopistas se pueden ver equipos completos con maquinaria, equipos de electricidad, agua potable, llegando a todos los pueblos aledaños. En Carolina del Norte, Asheville ha sido uno de los pueblos más afectados. Las inundaciones cubrieron estructuras completas y allí ahora están limpiando el lodo y todos los escombros que han quedado tras el paso de Helene. Nosotros, por supuesto, continuaremos informando desde aquí, escuchando las anécdotas de quienes se han visto más afectados por el paso de esta histórica tormenta. Nicole, Octavio. Es una situación sumamente difícil. Bueno, y el debate de anoche sigue acaparando titulares entre el gobernador demócrata Tim Walz y el senador republicano J.D. Vance, candidatos a vicepresidentes de Estados Unidos. Pues hoy sigue dando mucho de qué hablar. Ambos fueron cuestionados por las moderadoras sobre los principales temas que, de acuerdo con las encuestas, importan a los electores. Cristina Londoño estuvo allí y nos tiene todos los detalles. El senador J.D. Vance y el gobernador Tim Walz se saludaron y despidieron con un apretón de manos. Y en distintos puntos del debate aceptaron errores y equivocaciones, llamando especialmente la atención el momento en que Vance aceptó que su campaña tiene que volverse a ganar el voto de las mujeres, en que las encuestas muestran a los republicanos en desventaja. Tenemos que hacer las cosas mucho mejor y tenemos que ganarnos la confianza del pueblo estadounidense sobre este tema. Hay gente que no confía en nosotros y esto es algo que estamos tratando de hacer Donald Trump y yo. Los dos reconocieron que la clase trabajadora estadounidense está pasando por un mal momento económicamente. Coincidieron en acusar a sus rivales, Vance a la administración Biden-Harris y Walz al gobierno de Donald Trump de causar los problemas actuales. Y ofrecieron soluciones distintas. Creo que lo que más me preocupa de este tema es que Donald Trump fue la persona que creó el mayor déficit en la historia estadounidense. Tienes que defender el atroz récord económico de Kamala Harris que ha incrementado el precio de la gasolina, de los alimentos y la vivienda. Trump le había insistido a Vance que se centrara en el tema migratorio según el propio expresidente le dijo a nuestra cadena hermana la NBC. Y el senador cumplió. Walz por su parte lo acusó de usar a los migrantes como chivos expiatorios mencionando incluso a los haitianos de Ohio. Y dijo que por experiencia Trump no cumple lo que promete en inmigración. Donald Trump tuvo cuatro años para hacerlo y prometió a Estados Unidos, les prometió construirle una hermosa pared que México pagaría. Eso es menos del 2% de esa pared se construyó y México no pagó nada. Al finalizar el debate ambas campañas cantaron victoria. Tradicionalmente los debates vicepresidenciales no son definitivos. Los candidatos simplemente tienen que cumplir su cometido de defender a sus jefes y de no generar nuevas controversias, algo que ambos cumplieron. El ganador definitivo lo van a decidir los votantes en encuestas que saldrán en los próximos días. Ahora regreso contigo al estudio. Seguimos con Noticias del Mundo Mediodía y la tensión sigue subiendo de temperatura en Medio Oriente después del ataque con misiles balísticos lanzados desde Irán a Israel que llegaron incluso a impactar zonas del norte de la capital Tel Aviv. Hoy, ocho soldados israelíes han muerto en Líbano en enfrentamientos con milicianos de Hezbollah y por primera vez se habla de choques a corta distancia. El temor es una escalada mayor en la región. Irán aseguró que si Israel llega a responder con más fuerza atacará de nuevo. Si eso ocurre, los funcionarios israelíes aseguran que todas las opciones están sobre la mesa. Recordarán que cuando Irán lanzó misiles y drones contra Israel en abril, fue respondido con una ofensiva israelí muy limitada y puso fin al intercambio de ataques directos. Pero esta vez las represalias podrían ser mucho más significativas según funcionarios de Israel. Y así, de esta manera, Claudia Sheinbaum se convierte en la primera presidenta en recibir el emblemático bastón de mando de manos de representantes de los pueblos indígenas y afromexicanos. Ese bastón de mando es un símbolo de poder, tanto político como espiritual, con el que las autoridades gobiernan obedeciendo, en este caso, el mandato del pueblo. El histórico día que vimos en pantalla no solamente se vivió en México, sino que acaparó atención de todo el mundo. Eso sí, Miriam Arias estuvo siguiendo todo durante el día. Miriam, cuéntenos qué es lo que más llamó la atención en las redes sociales. ¿Qué están diciendo los internados? Pues sí, Nicola, Octavio, buenas tardes. Hubo un poquito de todo, sin duda, más allá de esas icónicas imágenes de Sheinbaum que estábamos viendo, hubo momentos que marcaron el día en las redes sociales. Vamos a empezar con esto. Cuando Sheinbaum, desde su carro, besa la frente de una niña que se emociona tanto, que ahí lo pueden ver, casi empieza a llorar. Fue uno de los momentos más comentados en redes sociales. Ahora, luego de prestar juramento, Sheinbaum cambió su nombre y también su foto de perfil, ahí lo pueden ver. Y también en esto, en la portada de X, cambió la portada por el emblema de México, el nuevo emblema del gobierno. Esa es su nueva portada. Ahora, esta imagen generó bastante controversia en redes sociales. Para algunos, el diseño fue algo problemático. Aquí vamos a leer uno de los comentarios. Tapando el escudo nacional y hondeando hacia la izquierda, claro, el mensaje está diciendo Giancarlo, por el bien de México, que este sexenio sea mejor de lo que millones esperan. Ahora, otra persona dijo, la bandera de México es para presumirla, no para ocultarla. Ahora, algunas personas sintieron que fue una buena decisión. Ahí vemos algunos de los comentarios. Pero además, un par de frases cobraron muchísima relevancia en redes sociales. Una de ellas, cuando Sheinbaum pidió que se dijera presidenta con A, añadiendo que solo lo que se nombra existe. Y también aquí lo podemos ver cuando vemos que dijo, no llegó sola, llegamos todas. Aquí unos memes que fueron inspirados por esa frase, pues, tan llena de inspiración que ella comentó. Bueno, regreso con ustedes muchísimo más en redes sociales, pero por ahora eso es lo que tenemos. Y inicia hoy ese gobierno con esos retos que enfrenta México, pero ya tiene oficialmente una presidenta mujer, presidenta, como ya lo dijo. Claro, marcando historia. Con eso nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!